La Contraloría General de la República detectó que a abril de 2022, 57% de los proyectos que contienen recursos relacionados con el cumplimiento del Acuerdo de Paz presentan rezagos en los reportes financieros o físicos en más del 10%. Por ejemplo, hemos encontrado que en el Instituto Nacional de Vías para Mantenimiento y Construcción de Vías Terciarias de un proyecto de 310 mil millones de pesos, el avance financiero está en el 29%, mientras que el avance físico está en el 0%, lo que no es congruente. Por otro lado, en computadores para educar, en lo que tiene que ver con las dotaciones para las escuelas y para los profesores, de 10 mil millones de pesos que es el proyecto de inversión, el avance físico está en el 0%, mientras que el financiero está en el 8%, lo que, insistimos, no es congruente con los reportes que se deben hacer al SPI. Y por otro lado, en el Departamento para la Prosperidad Social y lo relacionado con huertas y proyectos productivos para el autoconsumo, de un proyecto de 16 mil millones de pesos, el avance físico está en el 4%, pero el financiero está en el 13%, lo que demuestra que los reportes no son congruentes y no se está haciendo de la manera juiciosa como se debe hacer mensualmente. Y por otro lado, con relación al Fondo Nacional de Tecnologías relacionado con emisoras rurales y autodifusión, hemos encontrado que un proyecto de 10 mil millones de pesos tiene avance financiero del 100%, pero los reportes no se han hecho porque el avance físico está en el 0%. La Contraloría alertó de manera oficiosa a cada una de las entidades que reportan estos proyectos de inversión para que hagan la tarea de manera juiciosa mes a mes para poder nosotros, por un lado, hacer el seguimiento y el control fiscal, pero además también para que la ciudadanía que está pendiente de esto para el cumplimiento del Acuerdo de Paz, pueda hacer seguimiento de la platica que debe llegar a sus regiones.